VIDEA NOTICIAS INFORMA Artistas y autores de la piedad mexicana, con el propósito de crear símbolos que identifiquen al municipio en el ámbito cultural. En esta primera ocasión, se estará presentando un homenaje a compositores piedadenses, a la poetisa Doña Josefina Valle Ortiz y, por supuesto, a los regoceos, que aún mantienen esta artesanía local en vigor. Todo esto enmarcado por el estreno de una danza del rebozo interpretada por el ballet Siranga, Piedad Anapo, raíz de la piedad mexicana. También de reciente creación, tiene una pasarela de rebozos organizada por Fernanda Ramírez Torres, reina de las justas patrias de 2014. Todo esto en el Teatro del Pueblo. El día 30 de agosto también se va a presentar en el Teatro del Pueblo, por segunda vez, la sensacional orquesta lavadera. Algunos a lo mejor la recuerdan. En el primer festival de Unidos en el Arte, de hace dos años, fue el grupo que cerró el festival. Fue todo un éxito. Con lavaderos y este tipo de cosas para lavar ropa y demás, se forman los estupendos. Y tocan muy parado. Y además, el que viene dirigiendo el director de este grupo es uno de los mejores clavos del mundo, payasos del mundo. Muy fino que mañana. El espectáculo de la orquesta lavadera se llama Entre las Nubes. Entre Nubes es distinto al que vino hace dos años. La sensacional orquesta lavadera es a las ocho de la noche. Se planea el regreso del Teatro Rocinante a la Piedad, siempre con la intención de ampliar los horizontes culturales y de conocimiento en el gusto de la gente piedadense. Este, normalmente en estas fechas viene el Rocinante, que es aquella carpa grande que es el teatro ambulante que anda por todo el país, que es uno de los dos que existen en toda América, en América Latina se va a yuno, que es este que tenemos. Este año vamos a cambiar el estilo. La obra que están montando ellos vendrán unos meses después, pero la obra que ellos están montando se llama La Dama Bubba de Moliere. El director es Luis de Tavira, que es todo un ícono del teatro en Latinoamérica. Y la producción es una superproducción. Y ahora vamos a permitirnos, o a dar la oportunidad a piedadenses a que puedan ellos ir a ver al CEDRAN, al Centro Dramático de Michoacán, la obra. Hemos ya platicado con Miguel Ángel Cárdenas, que es el director del CEDRAN. Él está muy feliz de podernos recibir. De entrada estamos poniendo tres veces que pudieran ampliarse, dependiendo de la demanda de nuestra gente, el 11, 12 y 13 de agosto. Aquel que quiera asistir con su familia, pues ya lo estamos promoviendo con algunas escuelas. Hoy están de vacaciones, con algunos directores que sabemos que están todavía trabajando, porque ya regresaron de algunas escuelas. Lo estamos promoviendo también en los cursos de verano. Es para toda la familia, es una obra para toda la familia. El Gobierno del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Consejo de la Comunicación y más de 70 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, firmaron la Carta Compromiso por Michoacán, Aprender Hoy para Escribir el Mañana, en virtud de la cual impulsarán acciones transversales de alfabetización y promoción de la lectura con el propósito de ofrecer a la ciudadanía herramientas que contribuyan a elevar su calidad de vida. Durante la firma de la Carta en Casa de Gobierno, encabezada por el mandatario estatal Salvador Jara Guerrero, el presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos Gómez, manifestó que es un orgullo que Michoacán sea la primera entidad del país que firma un compromiso de semejante importancia para el desarrollo individual y social. Alumnos de la carrera de Diseño Gráfico de la UNIVA La Piedad realizaron esta semana una exposición de dibujo en técnicas mixtas en los portales de presidencia en el centro de la ciudad, esto como evaluación final para una de sus materias y ampliar el conocimiento de las artes en la sociedad. Venimos de parte de la UNIVA, estamos exponiendo dibujos. Nosotros hicimos, bueno, somos estudiantes de diseño gráfico y estos dibujos que estamos exponiendo son nuestro trabajo final de la materia de dibujo anatómico. Entonces, nos dejaron hacer estos dibujos en técnicas mixtas, pero a blanco y negro. Están hechos a base de carboncillo y de lápiz, como se puede observar, el motivo de la temática es para que podamos representar más las características de los ancianos. Tenemos sus arrugas y pues podemos observar que cada persona, cada uno de los alumnos tiene sus diferentes maneras de dibujar. Entonces, estamos invitando a las personas para que puedan participar con nosotros, dándole likes a los dibujos que más les gusten, para saber cuáles son sus gustos, sus preferencias. Les explicamos cuáles son las técnicas, entonces ahí les entregamos un sticker con los likes para que ellos puedan pegarlos en donde prefieran. Somos 10 compañeros y pues cada uno hizo el trabajo. El día de mañana, viernes 14 de agosto, se llevará a cabo la tercera feria del empleo, ofertando 700 vacantes de trabajo. Será a un costado del Parque Morelos, en la calle Reforma. El viernes 14 de agosto vamos a tener la tercera feria del año del empleo, va a ser aquí afuera de las oficinas, en la calle Reforma. Comienza a las 9 de la mañana, vamos de 9 a 3 aproximadamente. Vamos a tener 23 empresas presenciales, con una oferta aproximadamente de un poquito más de 700 vacantes. Nosotros estaríamos más contentos si se pudieran cubrir todas, pero nosotros esperamos que mínimo se puedan cubrir unas 600 personas colocadas para que sean 600 familias con un ingreso. Tenemos en su mayoría empresas locales, pero también vamos a tener por ejemplo la participación de FAMSA. FAMSA, el reclutador, bueno la persona que recluta es una licenciada que viene de Morelia. Pues yo los invito a que acudan a la feria del empleo este día 14 de agosto, ahora sí que vamos a estar aquí de 9 a 3 de la tarde. Y se van a estar dando los demás servicios de la misma oficina, se van a estar también ofertando las vacantes que nosotros tenemos diarias, que no vienen las empresas presenciales, pero seguimos teniendo las vacantes. Entonces se pueden dar también una vueltita a ver el periódico de la publicación de las demás vacantes que tenemos. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.